Hola amigos de variedades y más, aquí estamos nuevamente con ustedes acompañándonos en este día húmedo, caluroso, pero con muy buen ánimo y muy contento porque estamos vivos. Si se da cuenta que se nos adelantó y nos dejó hablar porque en el programa anterior como no estuvo presente, ahora resulta que quiere relucir. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Sí, Pato, a propósito le damos la bienvenida después de un viaje tan hermoso que estuvo. Espero hayas venido bien relajado, bien cómodo, bien a gusto para que ahora sí. Vengo dispuesto a seguir manteniéndolos a ustedes en línea. No, sí, ya, ya lo vimos. Para que resalte como la flor del hondo. Ay, Dios mío. ¿Qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero ya, déjémoslo decir. Soy Pato. Yo, María Ruiz. Ricardo Coyazo. Bueno, a mí me impresionó que de repente Patricio se puso las pilas. Generalmente les gano si han ganado esto. Sí, por lo mismo. Esta vez me la llevo. Yo estoy impresionada. Me hubiera gustado mucho que antes de que usted regresara de estas vacaciones, que estuvo bien, muy merecidas, ¿no? Sí. Nosotros hubiéramos podido viajar con ustedes y conocer otros lugares que tiene Chile. Pero obviamente será para la próxima. Sí. También, también nosotros en este momento creo que nos encontramos con una emoción, con una energía. Como todo el tiempo que nos juntamos para grabar. Totalmente. Como buenos amigos. Creo que están volviendo esos viejos tiempos después de haber pasado una temporada, me imagino que con altas y bajas. Desaniveles, tal vez emocionales, espirituales, físicamente. Entonces creo que los tres estamos volviendo como... A reconectarnos en esto. Exactamente. Bueno, y para comenzar el programa me gustaría mucho que habláramos un poco acerca de esta obra de teatro que se presentó. Las Cuatro Princesas Desesperadas. Desesperadas. Yo diría desesperadas y urgidas. Estuvo muy bueno a la obra. Pero el título real es Cuatro Princesas Desesperadas del productor y director. Entonces mis amigos aquí tuvieron el privilegio de asistir a la obra. Yo tuve otras cosas que hacer, no pude ir. Así que básicamente ellos les hablarán de lo que se trató, de cómo resultó todo eso. Fue cúmica, pero les voy a decir algo. Hace mucho tiempo yo digo mucho a mi actriz. Yo digo de aquí del sur de California, Paloma Morales. Es una actriz cubana que nos da esa chispa, ¿no? Como latinos. Contagia, contagia, contagia. Y me gustó mucho verla en esta obra y más que nada por este grupo de actrices. Está María Ricanel, María Bofitas, como su nombre artístico. Que por cierto, Pato, me sorprendió su estilo. Porque en esta obra ella de repente canta una canción. No sé si estáis de acuerdo, pero tiene una voz tan bonita. Que yo le hice prometer que nos tiene que... No sé. Mide que fue ese cambio drástico. Porque después de estar en ese personaje y con un tono de voz, el cual era totalmente muy diferente. Y cuando ella canta, pues obviamente como que se abren los ojos y dices, ¡Wow! Esta es una joya, es un diamante. Queremos escuchar más, queremos verla cantar más, porque de verdad que tiene mucho talento. Y no sabemos el motivo, la razón por el cual no se escuche en el ambiente artístico. En la industria de la música, para acabar pronto. Pero para terminar de contarles lo que yo, la sonrisa que yo me llevé, es que estas cuatro actrices hacen un elenco muy bueno. Nos hicieron reírnos, nos sacaron un poquito quizá de muchas cosas en las que a veces estamos pensando. Me gustó mucho, yo hago la invitación al público general que vayan, que apoyen todo lo que es teatro. ¿Por qué no estamos acostumbrados a ir al teatro? Porque si tú dices, vamos al teatro, ¡Ay no! Yo prefiero ir al cine, ¡Come on! El teatro es en vivo. Estamos conectados con las emociones, con la energía. Para mi punto de vista, creo que es algo que deberíamos de hacerlo más en vivo. ¿Sabe una cosa? Creo que el verdadero actor se inicia en el teatro. ¿Por qué? Porque ahí está... O se ve en el teatro. Se ve en el teatro. ¿Por qué? Porque ahí estás en vivo, ahí no hay de qué corte. Vamos a corregir esta escena, vamos a corregir esto. No, no, no. En el teatro se va y si te equivocaste, el actor... Te me quita un problema. No, no, no. El actor improvisa. Improvisa para no demostrarle al público que se equivocó. Entonces, ese es un buen actor. Ese lo hace un buen actor, claro. Ese es un buen actor. La comedia, el cómo Zahí García, tremendo personaje que hizo... La morenaza. La morenaza de fuego, la bestia. Esa de verdad que me impresionó y de verdad lo felicito porque no es fácil. No es fácil llevar unos tacones y vestirse, pues obviamente, de una princesa. De llevar ese atuendo y más que el estarse preocupando, tal vez, de no caerse con los tacones, el estar bien y sacar esa comedia, sacar esa risa, el hacer reír porque así se acababa las carcajadas cuando... A mí me dio la impresión que es de esas morenazas, ¿verdad? Que no sé, que tienen tantos complejos y nos empezó a envolver en su rollo y la verdad, yo me divertí muchísimo. Y luego nos deja ver sus piernas, nos deja ver su cuerpo, cuando de repente por allá se cae. La bestia. De esas mujeres dramáticas. No sé, estuvo muy bueno. El personaje es gracioso. Es muy gracioso. Pero mire, ¿qué le parece si los dejamos con un poquito de la obra, lo que trató y con lo que nos dijeron en esa entrevista? Sí, le preguntamos a Mari Boquita qué pasó con la música y eso fue lo que nos respondió. ¿Y Naca Nieves? Ay, se quedó afuera vomitando. ¿Qué hasta? Hola, Amanda. ¡Peluda! ¿Y es verdad que te hace el amor bestialmente? Pues, ¿por qué crees que lo aguanto, cariño? ¡Ay, cuida, 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 cuida! Aunque ya me lo llevas un lado, seguramente te agarra y te estrua y te arrastra por ese muerto y te muerde y te abre las nalgas. ¡Ay, cuida, 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 cuida Ya me imagino con la mene, con la regla, la bestia soy yo. Y no, mi marido, rompo todo, tiro todo, aviento a quien se me ponga enfrente y no le sigo porque les doy miedo. No, ya tenemos. Es que en esos días, yo como un lobo me pongo felina. Me pongo venenosa como serpiente esos días. ¡Soy una fiela! ¡Soy una fiela! ¡Soy una fiela! ¡Soy una fiela! Para ti, si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz, no permitas que otro hombre se nos cruce la vida mía. Abrázame, abrázame, abrázame. ¡Soy una fiela! Gracias a Dios, a la gente que nos ha apoyado. Estamos muy contentos, la verdad, gracias a la gente que pagó su boleto para estar aquí. Hay que apoyar el Teatro Latino. El Teatro en Español es muy difícil que pueda hacer gira o temporadas grandes en Estados Unidos. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente venga, aplauda, se ríe y le guste y la recomiende. Hemos tenido tres funciones y las tres muy bien, la verdad. Para mí es un placer vivir en el escenario con gente como María Raquenel, que es nuestra cuarta obra juntos. Como Pablo Manorales, que tiene una infinidad de obras. Marilena Heredia, también Guendolí, que han hecho un trabajo espectacular con sus personajes. Entonces, pues hay que pedirle a la gente que la siga pidiendo, que la siga... Ahora sí, que siga apoyando para que haya más funciones de... ¿Y tú me puedes dar un poco de tu personaje que se siente muy divertido? ¿O le parece tan triste? Mira, es la primera vez en mi vida que yo actúo en tacones y con vestido. Nunca me había puesto uno, no es que tengo en la casa uno guardado. Entonces, tuve que aprender a andar en tacones y... Pues nada, tuve que ser una bella muy bestia, que era lo que quería el productor. Y estoy muy contento, la verdad, emocionado por compartir con amigas y compañeras como ellas. Pero además mi personaje es muy rico, tiene de todo y me encanta. Perfecto. Gracias. Yo quiero una pregunta. Muy bien. Gracias, como dices, y te voy a preguntar. ¡Otra vez! Oye... No, 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 pero déjame decirte. Te acuerdas cuando... Y te digo... ¿Por qué tomaste la canción? ¿Por qué vendiste el canto? ¿Por qué tomaste la canción? ¿Por qué vendiste el canto? Sí. Y tuve mi primera oportunidad actuando en Teatro con Doña Carolina Salinas, que es mi madrina en actuación, el colegio de aventurera. Entonces, empecé como a combinar la actuación constante, dejando un poquito de lado el cartón por la demanda que tenía de placer. Pero nunca es tarde, mi amor. Ven, sabes que pienso que es un regreso genial. Yo te pido. Regresa la música. Gracias. Y yo espero para la próxima vez. 11, gracias. Te lo prometo. Te lo prometo. Muchas gracias. Métanse a mi YouTube Racional Oficial y ahí está mi último video Reencuentro. Que tiene mis hits de antes. Y eso es como la apertura para lo que sigue. Una mujer con mucha inteligencia, guapa. Y con un talento eterno. Muchas gracias. Ay, está hermosa. Me va a asustar llorar y se trata de reír. Es preferida de aquí del centro de California. Fue muy feliz. Fue muy feliz. Fue muy feliz. Fue muy feliz. Gracias por venir. Estar con nosotros. Siempre nos han apoyado. Este... Gracias por su nombre de estar en aquí con los cuatro españoles. Y especialmente en cuatro princesas desesperadas. ¿Cómo fue que tú aceptaste este papel? ¿Cómo fue su nombre? Bueno, gracias. Es un besito que me emocionó el productor. Quería trabajar conmigo. Y este... Y empezaba súper ocupado con otras obras. Ustedes saben, estuve recientemente en el Hollywood Fridge Festival. Se dedica a Martínez. Que fue un éxito total. Sold out todo el tiempo. Hice el papel de tía Matea. Este... Pues coincidimos. Y también me permitió hacer esa obra, terminarla. Y qué feliz, ¿no? De haber trabajado con Mel, porque él es maravilloso. Una gran persona. Este... Y mentir. Y haber trabajado con actores como de la talla de Wendolina Ayala. Que no estuvo con nosotros hoy. Porque está en México ahora con el de... Pues... Ay... Parece que me fue. Ya me lo puedo decir. La academia. Porque ella aún no fue de la original en la academia. Wendolina Ayala. Pero ahora de la talla de Zahid García. De Raquenel. Mari Boquita. Ciara de la Gran. Actriz venezolana. Marielena Varte. Por así que podemos decir, ¿verdad? Que ha sido para mí un honor. Estar conmigo. Estas navarillades y más. También por estar con nosotros hoy también. Nos encontramos con el señor Guillermo Cancón. Así es. ¿Usted escribió la obra? No. ¿Usted escribió la obra? No. No, yo no la escribió. Es una obra de Tomás. Entonces... Es una obra que empezó en México. La llevaron a Colombia, Argentina, a España. Y aquí en Estados Unidos yo la estoy trayendo. Pero no. No está escrita por mí. ¿La dirige? La dirijo y la publico. Hay mucho que indicar a su parte. Más que nada que les explicaras la importancia de que tengan. El teatro que entregan a la familia. Claro que sí. Pues mira, yo les quiero invitar a todo el público en general que vean su programa. Que apoyen más el teatro porque si hace falta es una opción para divertirse. Que no nada más es el baile, el cine. Sino que también hay teatro latino, hay teatro en inglés y en español. Para que vengan y apoyen las obras porque sí cuesta mucho trabajo montar una obra. Y así se necesita el apoyo de todos. Bueno, pues los invitamos para que vengan a ver las cuatro procesas desesperadas. Próximamente en Las Vegas. Próximamente en Las Vegas. Probablemente en Las Vegas. Y todavía no estamos. Pero si nos siguen en las redes sociales de las Sanjerizas y en la mía que es como Memo Campo. Todos los amigos. Ahí se van a dar cuenta de las próximas fechas. Bueno, varias veces más. Me da las gracias de los Memo Campo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, esas fueron las escenas que les pudimos mostrar de... Bueno, más bien ellos. Porque ellos lo hicieron. Y bueno, como ven, está simpática la obra. Y también hay una actriz, María Elena Heredia, que por lo que me contaron ellos, hizo un trabajo excelente también. Excelente. Y doble felicitaciones porque ella se incorporó al elenco una semana antes. Se aprendió... Sí, porque la... El libreto. Sí, la actriz original que estaba en ese personaje era Gwendoly, la de la Academia. Sí. Que no pudo estar por cuestiones de grabaciones en México. No sé si se han enterado que está por salir este domingo. Hoy mismo sale la Academia en México. Entonces querían a la primera generación allá, por eso es que no pudo estar. Pero, ¿sabes qué? Te llevaste un diez, la verdad. Esta señora nos muestra el personaje de una mujer floja. Floja. Se la pasa a dormir y duerme. ¿Te sentiste identificada? Completamente, amiga. Por favor. Y ese doble sentido y ese vocabulario sin pelos en la lengua que de verdad atacaba la risa era muy bueno. Te sentiste identificada nuevamente. ¿Qué? Les voy a decir qué es lo que a mí se me quedó. Me voy a poner tan borracha como la trenza de la silla. Y ya no les digo porque después lo pueden ver ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, pues ahí lo mencionaron. Ya, ya veré. ¿De qué se trató? Yo me voy a atrever a decírselo. Así fue como dijo él. Yo me quiero poner tan borracha como la trenza de la silla. Pregúntenle ustedes. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Hasta las nalgas. ¡Hasta el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Exactamente. Bueno, fue algo tan cómico. A mí me hizo reír mucho. Y me quedaron algunas frases también de la puertorriqueña maravillosa que nos hizo reír. Muchas gracias por su comedia. En una de esas donde le dijo esta actriz a... No sé si fue a María Regenel Boquitas o a Paloma donde le dijo ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no le abres el cerebro? Las nalgas no porque ya las tiene abiertas. ¡Oh! Las piernas. Las piernas no porque ya las tiene abiertas. El cerebro sí. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, muy abierto. Amplio. Amplio. Bueno, tal vez entonces salgan en horario, lo vayan en horario. En cualquier horario. Están traveseando. En cualquier horario. Compórtense. Bueno, pero... En todo rápido. Contrólense. Gobierno. Hay algo... Hay algo chistoso porque había niños también en la web. ¡Ah, caray! Y era un vocabulario. A mí... Para mí fue fascinante porque es... ¿Cómo lo dices? Y ellas tienen ese estilo de cómo manejar cierto vocabulario. Y no sería agresivo. A eso me refiero. No, totalmente. Pues dime ahorita en las redes sociales los niños que no ven. En las caricaturas que no ven. Entonces ya... Los niños cuyos padres no se preocupan de ver en qué están sus hijos. No, pero creo que después hay que dejarlos que vean para que vean cuál es la realidad. No... No... ¿Cómo se dice? No disfrazarles un vocabulario en cual lo van a escuchar. Pero bueno. Y hablando de otra cosa. Yo creo... Hombre de serios. Yo estoy tan feliz de este cambio que va... Que viene a nuestro México. Y estoy tan emocionada. Espero que todo esté bien. Sé perfectamente que le dejan un país con muchos problemas. Destruido. Pero... Si de verdad el Señor tiene la capacidad para salir adelante, vamos a salir todos adelante. Nos ha demostrado, no sé, nuestro país, con la gente, la calidad. Mira, nosotros recientemente visitamos una playa en Puerto Vallarta y las cosas parecen tan hermosas. Me da tristeza que tanta gente le dé tan poco crédito a nuestro México. Y la gente se intimida diciendo que, pues, donde quiera hay violencia en el mundo completo. Pero en México parece que se han empeñado en darle mal crédito y estar siempre diciendo que los secuestran, que los matan, que todo eso. Sí hay que tener precauciones, pero yo les digo, la verdad, México es maravilloso. Tú vas, la gente te atiende, te... Yo diría que hasta te protege, porque te indica. Yo te voy a decir una cosa, María Ricardo. Yo no soy mexicano, soy chileno. He estado incontables veces en México, ya creo. Y conozco mucha gente en México. Y yo puedo dar fe de que... Bueno, voy a plantearle de otra manera. Mira, yo amo México. Por eso lo amamos a él. Yo en México me siento mexicano. Me hacen sentir mejor. Y lo que he visto de México, lo que he conocido de su gente, no puede ser mejor. Es... 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 Es gente linda. Gente atenta. Eh... No sé qué, lo que diga es poco. Es un chileno más mexicano. Que nada. Ocho cuartos. Mire, bueno, hablando de esto, de lo que se ha vivido y de lo que se sigue viviendo en México con las elecciones, de verdad que a mí se me erizó la piel el ver cómo México está despertando, cómo México dice basta, basta la violencia, basta el narcotráfico, basta la corrupción. Eh... Quieren un México moderno. Quieren un México mejor. Quieren... Aman a México que ya no lo quieren ver que lo estén destruyendo. Quieren ver que lo... Que lo empiecen a restaurar poco a poco porque le están dejando... Yo creo que no se puede. Le están dejando... Le están dejando a López Obrador un México totalmente tirado. Tirado, destruido. Entonces... Violentado. Yo sé que él no lo va a poder levantar en un año, en dos años. No. Tomará tiempo, pero la gente tiene que cambiar. Obviamente los opositores, en seis meses o menos, van a decir, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Pero en un mes, en seis meses, en un año, en seis años, México no se va a poder restaurar como corresponde. Exactamente. Pero, lo menos que se puede esperar es que este señor, López Obrador, inicie una limpieza en México, una limpieza política. Inicie. Una limpieza social. Y que pueda empezar a que México se levante culturalmente, económicamente, en seguridad social, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que quisiera, este, dejar claro. México es seguro. México nos espera. Este, nosotros... Yo les voy a decir de lo que yo pensaba antes. Tengo amistades que me criticaban un poco, diciéndome, ¿cómo es que tú vas a ir a otros países y ni siquiera conoces, por ejemplo, Acapulco? Yo lo conozco, pero siempre tenía ese miedo. Y yo, hoy por hoy, me siento incluso hasta mal. Yo acabo de darme cuenta que primero voy a conocer mi país y después voy a otros. porque me doy cuenta que México es maravilloso en la gastronomía, la gente, como lo acaba de decir, su música, este, todo en general, la cultura. Yo estoy fascinada y próximamente, este, queremos visitar el estado de Querétaro. Que, por cierto, les quiero comentar algo del gobernador de Querétaro. El señor se llama Marcos Aguilar Vega. Él, él inició, así como usted dice, como ahora el señor López Obrador. Y toda la gente empezaba, no, pues es del pan, no, pues es lo que dice, lo que promete. Pero ha hecho tantos cambios. Y me da tanto gusto que el estado de Querétaro esté tan orgulloso de sus calles, de sus alumbrados, de su política, todo en general. Y la gente no, como que no sabe de este estado y no va. Y yo los invito a que visiten esta piedra de Bernal, está a Santiago de Querétaro, el centro de la Corregidora. Hay muchas cosas que ni yo misma conozco, que próximamente voy a estar ahí para conocer. Aunque soy de ahí, no tuve la oportunidad. Pero en este momento estoy emocionada porque vamos a conocer un poquito de lo que es nuestra propia cultura. Y les vamos a compartir cuando regresemos, obviamente. Sí, sí. Que aquí Variedades y Más les está financiando un viaje. Se lo merecen. Todo pagado. Sí, todo pagado. Así de que ya verán al regreso imágenes del viaje que se van a llevar tan impresionante. Claro. Tenemos el viaje programado para octubre 5. Sí, pero también hablemos de lo que es el Festival Cervantino. Ah, en Cervantino, Guanajuato. Bueno, la idea nació básicamente por ir al Festival Cervantino. Pero luego dijimos, bueno, si vamos a ir para allá, ¿por qué no vamos acá y acá? Bueno, vamos a recorrer un poco la Ribera Maya, luego vamos a recorrer Querétaro y vamos a rematar en Cervantino, en Guanajuato. Obviamente, como van dos mujeres, ella y otra amiga nuestra, obviamente van a querer ir, van a ir a León a darse el gusto en la industria, el reino de la industria del calzado. Claro. Entonces de ahí, no sé cuánto rato van a tener metido. Aparte, aparte, nos vamos a poner como trenza de India. Usted ya sabe qué. Pienso que en este viaje tienes que tomar algunos relajantes, Me doce falta. Me doce falta. Me doce falta. Imagínate el soportar dos cacatúas. Yo llevo uno. Yo llevo uno. Cada vez que a él se le suba la diluina, para que se calme. Pues bueno, entonces queremos, por medio de variedades y más, invitarles que todo el turismo regrese como era antes a México, que no tengan miedo, que primeramente Dios, con este nuevo retomo de gobierno, va a ser mucho mejor. Permíteme, Ricardo, hacer una aclaración. En cuanto a lo que dijiste recién del regreso del turismo. Yo ya he ido en variadas ocasiones al festival serrantino en Guanajuato. Y te digo, bueno, aparte del turismo interno de México que llega a Guanajuato, hay muchísimo extranjero, muchísimo europeo. Entonces, realmente no existe un temor tan grande por ir a México. No, es que, ¿sabes por qué digo eso? Porque en veces en lo que son los medios de comunicación, los noticieros, se enfocan mucho en la negatividad de México. Sí. Yo pienso que todo país tiene su lado negativo, sus problemas. Pero a México se han enfocado mucho que eso hace que el turismo dice, sabes que yo no voy a México porque tengo miedo a los secuestros, tengo miedo a eso, tengo miedo a lo otro. Entonces, dejan de ir a nuestro México lindo y querido. Lo cual quiero que tengan en mente que no hay que tener miedo, hay que viajar, hay que disfrutar de las riquezas que tiene y punto. Yo quiero preguntar. Perdón, le quiero hacer una explicación, algo bien río. Para mí, no va a haber muro que me impida ir a México. Y no va a haber muro que me impida regresar aquí. Bien dicho, bien dicho, totalmente. Y se lo está diciendo un extranjero. Sí, así de que no tengan miedo y vayan a visitar todo México. Y se disfruta en toda la extensión de la palabra. Así de que, por favor, visitemos a México porque de esa manera vamos a contribuir a que este país se vuelva a levantar y se recupere de todo lo que estos ladrones se han llevado. Y ojalá que nuestro presidente... Ya, ya, ya. Estoy tratando que se está poniendo un poquito nerviosa. Ya, ya, ya. Está sudando del enojo. No, no, no. Estoy emocionada. Es otra cosa. Bueno, perfecto. Yo lo que quiero es ver a nuestra gente porque, mira, hay una persona que ni quiero mencionar su nombre. Dice que la pobreza es maravillosa, que la riqueza no está ni en el dinero. Mira... Conformismo. Por favor. Nosotros hemos viajado a diferentes puntos de México y es una pena que siendo un país tan rico y haya gente que no tiene ni zapatos a estas alturas. Ni zapatos. Ni nadie se preocupa por ellos. Muy triste. Entonces, ¿qué ilusiones tienen, por ejemplo, los niños de estudiar? ¿Qué ganas quieren? No van a querer estudiar. No tienen ese empuje. Por favor, a este presidente le pedimos todos los rincones de México que lo necesitan. Por favor, ponga atención. Y queremos soñar que usted va a cumplir con todo lo que ha dicho acerca de los muchachitos que están estudiando para que logren sus sueños y no estén en las calles. Y eso me emociona mucho. No me enoja. Estoy muy emocionada. Y si nosotros podemos cooperar con algo, nosotros, varias veces y más, y este programa que llega a ustedes, quisiéramos que llegara este mensaje positivo. Y que lo viera el nuevo presidente. Algo que me ha gustado también mucho que él ha mencionado en sus campañas y ahora cuando ya lo eligieron por vía de redes sociales que él era el nuevo presidente, él mencionó que su enfoque iba a ser mucho en los lugares marginales, donde hay mucha pobreza. Ojalá. Ojalá y que todo eso no se quede en simple comentario, en palabras, sino que sean hechos que él iba a enfocarse mucho en esos lugares y en la gente de la tercera edad. Creo que lo necesita mucho y nuestro México lo merece. Y otra cosa que me gustó, permíteme, otra cosa que me gustó mucho que lo mencionó, que dijo que la gente que migre de México no sea por necesidad, sea por gusto. Entonces, lo cual quiere decir que va a empezar a incorporar nuevos trabajos, va a abrir el mercado a otras empresas. Me imagino que de otros países que se vayan a México para generar más empleos y eso me gusta. Así de que López Obrador te apoyamos. Yo digo que bueno que los mexicanos eligieron un cambio. Claro que sí. Yo quisiera investigar a mi productor, el señor Manuel López Obrador. ¿Es correcto, señor director? Sí, claro. Lo digamos con orgullo. Con orgullo. Y ojalá que nosotros no tengamos un día que avergonzarnos de haber puesto toda nuestra fe en usted, señor presidente. Así de que todo nuestro respeto, toda nuestra energía y estamos con usted para este cambio. Sí. Porque si México cambia, todos vamos a deliciarnos. Y sabe una cosa? Que vamos a ir siguiendo todo lo que va a ir haciendo durante su mandato en el gobierno. Vamos a ir siguiendo los cambios de todo lo que va haciendo y vamos a estar muy orgullosos. Porque ya todavía no inicia y ya sentimos esa felicidad, ese gozo, ese regocijo de todos los mexicanos que querían ese cambio. Y imagínense los que estamos acá en el extranjero, pues también queremos ver que nuestra gente que vive allá viva dignamente. Sabes que la gente critica mucho porque dicen que él es un hombre muy orgulloso. Saben que puede ser, pero todos tenemos algunas cositas que no somos perfectos, ¿verdad? Pero después de todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido con el PRI, con el PAN, oye, ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué más nos puede pasar? Este cambio se necesita. Es necesario y yo creo que va a ser muy positivo para nosotros. Y yo ya espero, señor presidente, que ocupe su puesto porque nosotros queremos ir a la Casa Blanca. Ya lo ha dicho que no va a estar ahí, solo va a estar para el trabajo y nosotros queremos trabajar con ustedes. Claro, y que nos den unas palabras a Variedades y Más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, felicidades a todos los mexicanos. Bueno, eso es todo por hoy aquí en Variedades y Más. Mi nombre es Ricardo Poyazo. María Luis. Y Pato.